Venir con las manos Entra Y junta con la pieza Es, es, es Y ahora Mira Vale Ahora entra Es Ahora Eso ¿Qué es con mi fuerza? Ahora hay que pilar la moja así ¿Qué es? ¿Sí? Y el perro por este lado Eso ¿Sí? Eso Cuando entras Cuando haces aquí Y cruzas Esta pierna la pierna es acá Mentes el brazo debajo Y te cruzas hacia ahí Y esta pierna la pierna Entonces ahí Ahí Ahí, ahí. Ahí, ahí. Sí. Eso, eso.